¡Aaah! 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 Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda, de mérito vista hermosa. Estaban comprometidos, estaban comprometidos, Homero y Chayo Mendoza. Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada, con un clavel en la mano. Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio, que la andaba enamorando. Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio, diciéndole de pasada. Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía, antes de que estés casada. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 cuenta, pero no se dieron cuenta, que Homero ya estaba oyendo. Otro día por la mañana, otro día por la mañana, Chayito salió temprano. Homero la iba siguiendo, Homero la iba siguiendo, con la pistola en la mano. Cuando los dos se enfrentaron, cuando los dos se enfrentaron, sus pistolas dispararon. Chayito que estaba en medio, Chayito que estaba en medio, me lloraron por los lados. Quedó pendiente, una boda. Chayito que estaba en medio, 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 Chayito que estaba en medio,